Ustedes me decían a mí que usted estaba como muy de acuerdo en que se vendiera Tigo UNE hace algún tiempo, pero me dicen que ya de pronto en este momento ya la pensó y dijo, no, no me parece que sea vender. Yo realmente nunca he manifestado pues como una posición en ese debate que hubo el año pasado, porque está más concentrado en mi candidatura. Yo lo que sí creo es que la decisión de fusionar UNE con Milicom, el tiempo lo he demostrado, fue la mayor tumbada que le han metido a Medellín. Porque la Contraloría, no lo digo yo, lo dice la Contraloría, ha mostrado y ha demostrado que el patrimonio de la compañía se ha venido diluyendo, se han perdido más de 2.5 billones de pesos desde la fusión. Solo el año pasado perdimos 1.2 billones de pesos. Se hicieron casi que capitalizaciones por 300 mil millones de pesos el año pasado, pero lo más grave es, yo hice un debate contra el político este año precisamente sobre Tigo UNE porque sabía que había temas preocupantes. Hicimos una investigación y dimos cuenta que vendieron mil torres por 70 millones de dólares, casi 300 mil millones de pesos, a una empresa de papel. Eso es un desmantelamiento progresivo de la infraestructura, al patrimonio público y en este momento lo que estamos viendo son las consecuencias negativas de esa terrible fusión que nunca había ocurrido. Nacho, si me permite, Juan, pero se vendieron esas casi mil torres cuando usted hacía parte de la alcaldía, de la administración, donde tenían unos puestos en la junta directiva de UNE. ¿Qué pasó con esos integrantes de la junta directiva que dejaron hacer ese tipo de negocio? ¿Nunca le avisaron al alcalde Daniel Quintero? ¿Qué pasó? Realmente esto es un proceso que comienza a final del año pasado, pero se materializa este año. Se materializa este año, se aprueba este año, la aprobación de la venta se da en enero de este año y es por eso que la decisión de vender esas torres le corresponde, por supuesto, a la nueva administración. Una decisión que nosotros cuestionamos y que cuestionamos también como un proceso de vender la infraestructura pasiva de UNE. Por una razón, porque lo están vendiendo... ¿Qué pena me interrumpo? Yo tengo entendido que muchas de esas torres se vendieron durante la administración anterior. No, esas torres se vendieron este año y justamente esa es mi denuncia y por eso nosotros en el Consejo de Medellín... Y se autorizaron desde la administración anterior, o sea, desde el año anterior. La junta fue este año, José, y ahí sí pues tenemos pues como los documentos y justamente eso es lo que nosotros hemos criticado. Además, bajo un modelo que es perverso, se venden y se alquilan a la empresa. Entonces, imagínese, es como usted tiene un apartamento, usted es dueño del apartamento, vende el apartamento pero empieza a pagar arriendo por él. A unos años porque, claro, ya la compañía viene presentando unas pérdidas acumuladas que son insostenibles y por eso estamos ante esta situación donde la Contraloría ha hecho unas alertas muy relevantes sobre la necesidad de tomar decisiones porque no podemos seguir permitiendo que el patrimonio se diluya. Pero la conclusión que tenemos que tener claras todos los medellinenses, la fusión de UNE tomada por Aníbal Gaviria y el Consejo que aprobó en ese momento es la mayor tumbada que le han metido a Medellín en su historia. Listo.